El corazón del Prajyaparamita El bodhisattva va loquita al moverse en el curso profundo del entendimiento perfecto. Alumbró los cinco escanjas y los encontró igualmente vacíos. Después de esta comprensión, superó el dolor. Oye, Sariputra, la forma es vacuidad, la vacuidad es forma. La forma no es más que vacuidad, la vacuidad no es más que forma. Lo mismo es cierto para los sentimientos, las percepciones, las formaciones mentales y la conciencia. Oye, Sariputra, todos los dharmas están marcados con la vacuidad. No son ni producidos ni destruidos. Ni están sucios ni son inmaculados. Ni aumentan ni disminuyen. Por consiguiente, en la vacuidad no hay ni forma, ni sentimientos, ni percepciones, ni formaciones mentales, ni conciencia. No hay ojo, ni oreja, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni contacto, ni objeto mental. No hay dominio de los elementos, desde los ojos hasta la conciencia mental. No hay orígenes interdependientes, y ni extinción de ellos, desde ignorancia hasta la muerte y descomposición. No hay dolor, ni la causa del dolor, ni el fin del dolor, ni ningún camino. No hay comprensión, ni logro, porque no hay logro. Los bodhisattvas, basados en el entendimiento perfecto, no encuentran obstáculos para sus mentes. Careciendo de obstáculos, pense en el miedo, liberándose para siempre de la ilusión y logrando el nirvana perfecto. Todos los bodhisattvas, del pasado, presente y futuro, gracias a este entendimiento perfecto, llegan a la iluminación total, correcta y universal. Por consiguiente, uno debería saber que el entendimiento perfecto, es el mayor mantre, el mantre inigualable, el destructor del dolor. La verdad incorruptible. Un mantre de Prahyaparamita, debería por consiguiente ser proclamado. Este es el mantre. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!